Esta mañana en Cara a Cara platicamos con el doctor Mario Córdoba España, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco sobre la implementación de la primera troncal del modelo Ruta Empresa que corre de la calle Artesanos a Tlaquepaque y también de otros temas como el Peribus, el prepago, todos los debates sobre movilidad. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tussain. Una de la mañana con cinco minutos. Antes de comenzar nuestra entrevista con el doctor Mario Córdoba que ya está aquí con nosotros en cabina, pues nada más comentar esta nota que publica hoy el diario Mural donde habla de un narco reventón, una fiesta que organizó gente del cártel Jalisco Nueva Generación en la prisión de máxima seguridad de Puente Grande. Se ven ahí algunos integrantes de este cártel con pistolas, con armas. También gritan que viva el cártel Jalisco, una fiesta donde también se alcanza a ver que hay botellas de alcohol. Y bueno, la pregunta es dónde están los encargados del penal, las fuerzas federales. Esa es un penal federal. Se supone que esta fiesta pudo haber tenido lugar entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. Todavía no se precisa del todo la fecha de la grabación. Pero bueno, creo que nos habla otra vez del control que tienen de pronto las células del crimen organizado de los penales, de las prisiones, que se supone que tendrán que ser centros de rehabilitación social, pero parecen verdaderas escuelas del crimen. Doctor Mario Córdoba, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Doctor, empezó el modelo ruta empresa y antes de empezar a ver la implementación del día de ayer, me gustaría que nos platiques la diferencia entre este nuevo modelo ruta empresa y lo que teníamos antes o lo que tenemos todavía en buena parte del transporte público, que es el modelo hombre-camión. Bien. Bueno, esta primera ruta troncal, que es la suma de tres rutas anteriores que circulaban por ese derrotero, que es la 80, la 80A y la 80B. Estas rutas operaban con aproximadamente 50 unidades, el 70% de esas unidades con una antigüedad mayor a 10 años y con una organización hombre-camión, es decir, un conjunto de choferes dependientes de varios dueños de los camiones, porque el modelo hombre-camión nada más permite tres concesiones, permisos o subrogaciones por dueño de las unidades, pues tratando de ponerse de acuerdo para dar un servicio de transporte público y obviamente, pues con muy baja calidad, muy baja calidad como lo observamos en la mayoría del transporte público que se presta en la ciudad y en algunas ciudades del interior del estado. Entonces, este modelo de hombre-camión, pues desde hace mucho tiempo para ciudades grandes, sobre todo de 50 mil habitantes o más, pues es un modelo que ya no es aplicable. Obsoleto. Obsoleto, ya no puede dar más, además de los problemas de sobreposición de rutas, pues la lucha por el pasaje entre ellos mismos para tener su liquidación diaria. Porque eran dueños distintos. Sí, y además, pues el chofer depende de sus ingresos, entonces trata de vender los boletos, la mayor cantidad de boletos, y entregarle al final al dueño su liquidación, con todos los vicios vistos y ocultos que se manejan en este proceso. Entonces, es imposible dar una calidad de servicio con este modelo de operación. Entonces, el que se ha venido denominando coloquialmente modelo ruta-empresa, es un modelo que tiene como base una organización distinta, o sea, una organización de tipo empresarial, ya las concesiones no se dan a diferentes hombres camiones, sino a un conjunto de accionistas que conforman una empresa y que operan bajo un contrato de calidad de servicio. Entonces, estas 50 unidades que te acabo de escribir, ahora son sustituidas por 22 unidades en la troncal, 22 unidades que operan con gas natural comprimido, el 10% de estas unidades con dispositivos para elevadores de sillas de ruedas, tal como lo establece la ley en este momento, todos los camiones con todos sus suplementos que exige la norma de accesibilidad universal. Incluso le añadimos un escalón retráctil para facilitar el acceso a los camiones con personas de edad avanzada, niños, etcétera, porque todavía los camiones siguen siendo de plataforma alta. Nosotros hubiéramos querido que fueran de máxima accesibilidad, pero todavía meter ese tipo de camiones es muy costoso, ojalá que en otros corredores podamos establecerlo, a fin de tener la mayor accesibilidad posible. Y además de estos 22 camiones en la troncal, con sus dos vehículos de reserva, tenemos ocho camiones distribuidos en dos rutas alimentadoras. Ahorita, Enrique, estamos observando desde ayer que empezó la operación alrededor de la una y media, después del evento que hubo de apertura, no estaba operando todavía. Sí, todavía en la mañana de ayer. Entonces, por eso hubo cierto desconcierto de parte de los usuarios, pero alrededor de la una y media empezó la operación y se empezaron haciendo los ajustes de frecuencias, de todo esto que se va dando a la hora de estar aplicando por primera vez un programa de operación. Y hoy en la mañana todavía se sigue haciendo esto para tratar de regularizar todas las frecuencias. Asimismo, en lo que se refiere al sistema de prepago, que es este validador para las tarjetas, aquí te muestro una tarjeta que es la tarjeta sin contacto que se aplicará. La InnovaCard famosa, ¿no? Sí. Lo ideal es que con el tiempo el usuario se acostumbre más al uso de ella, sin embargo, todavía traemos en un periodo transitorio una alcancía para que el usuario deposite la cantidad exacta. No da cambio, ¿no? La alcancía, por lo que entiendo, ¿no? No, no da cambio la alcancía. Entonces, se deposita la cantidad de moneda, le emite un ticket y pasa a su asiento o a su lugar en el camión sin mayor problema. Esto, pues, mantendrán las dos opciones de pago durante toda la operación y cada vez estaremos promoviendo más y más fuerte la utilización de la tarjeta de prepago porque, pues, es obvio que con una sola ruta, pues, todavía los beneficios del uso de esta tarjeta son limitados, serán mayores cuando en Citeur, en todo el sistema, se va a homologar y esta tarjeta será compatible con todo el sistema de Citeur en octubre de este año. Será como una tarjeta universal para subirte al tren ligero, al macrobús. Incluso vamos a incorporar mi bici también en esta tarjeta. Entonces, tiene muchos beneficios el uso de esta tarjeta. Aparte, no cargas efectivo, que eso es positivo, ¿no? También para los asaltos y todo. Así es. Ahorita tiene un límite esta tarjeta de recarga, ¿no? 200 pesos más o menos. 200 pesos para evitar ahorita movimientos fraudulentos. Ahora, por lo que leí en distintas crónicas del día de hoy, doctor, es que, por un lado, creo que lo leí en el informador, creo, que, pues, había queja de, digamos, la circulación, que si de pronto le tocaba a alguien, esperan entre 10 y 15 minutos su camión, ayer estaba entre media hora y 35 minutos, o, por ejemplo, que también hubo mucha confusión en el sentido también de los choferes, cómo se pagaba. ¿Crees que faltó información en este proceso? Se hizo un trabajo de información previo, pero seguramente siempre hará falta más. Entonces, lo que yo estamos recomendando es que se siga informando al usuario de cuáles son los derroteros, de cómo se paga. La empresa TISA, que es la empresa que contrató esta empresa que opera este primer troncal, que es la Alianza de Transportistas de Claquepaque, S.A., S.A. de C.B., así se llama, hizo un contrato con esta empresa, con esta empresa TISA, y en este periodo hay un compromiso de esta empresa de tener personas propias informando, orientando al usuario, en la forma de pago, etcétera, etcétera. Todavía están calibrando ciertos aparatos, tienen algunos pendientes que tienen que resolver esta semana, y mientras tanto, esta empresa deberá tener personal auxiliando, orientando, ayudando a que este periodo de calibración de una semana se atienda, para, esperemos en la siguiente semana, esté funcionando al 100%. Sí, porque si pasas de tres rutas de 50 unidades a una troncal de 22 unidades con 8 alimentadoras, pues sí puede ser que te cambie los tiempos en que... La cantidad de unidades, siempre hay una sobreoferta en las rutas de transporte que tenemos. Entonces, lo que hacemos en el instituto es analizar muy bien, en función de la longitud de la ruta, las horas de máxima demanda, la frecuencia que es necesario utilizar. De hecho, nosotros tenemos programado una frecuencia mucho menor. Tenemos programado una frecuencia... O sea, todavía hay sobreoferta en la ruta. Lo que pasa es que ahorita se están haciendo ajustes en la operación. Ahorita traemos una frecuencia de alrededor de 11 minutos en horas pico, y en horas valles esta frecuencia se amplía. Pero nuestra meta es llegar a una frecuencia de 6 minutos en las horas de máxima demanda. Entonces, en el momento que tenemos todo el sistema ajustado, una semana, dos, cuando mucho, estaremos dando... Nos estaremos aproximando a esa frecuencia de operación en las horas de máxima demanda. En las horas valles esta frecuencia se ampliaría aproximadamente a 10 minutos. A 10 minutos. Seguimos en cara a cara con el Dr. Mario Córdoba. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41 dudas, comentarios sobre este nuevo modelo, que incluye también prepago a estas tarjetas InnovaCard, y también sobre las próximas rutas troncales, porque de aquí al mes de noviembre tendrán que agregarse al menos otras 8 rutas más. Regresamos a cara a cara. De la mañana con 20 minutos. Estamos con el Dr. Mario Córdoba, España, hablando sobre el nuevo modelo Ruta Empresa. Escríbanos sus dudas al 33 18 80 76 41. Otro de los elementos, doctor de este modelo es la forma en que en que trabajarán los choferes, que creo que es que es algo que hay que decirlo es importante porque los choferes sí creo que a pesar de que son las personas que vemos cuando nos subimos al camión y de pronto pueden llegar a ser groseros con nosotros o acelerarle antes. Sí creo que son víctimas de un modelo ineficiente, de un modelo donde tenían que cumplir con una tarifa leonina para poder, para que el dueño de la unidad tuviera ganancias y que para ellos tuvieran ganancias, pues tenían que rebasar a quien pudieran para poder subir a más a más personas. Creo que esto es un cambio fundamental, que el chofer ya tenga su salario cada quincena con sus prestaciones laborales y por tanto sea un trabajador con todas las de la ley. Sí, el sistema que prevalece y en el caso de Ruta, el sistema anterior porque ya cambió, es un sistema de explotación, es un sistema en donde el chofer no tiene ninguna prestación laboral, está obligado a trabajar largas jornadas de trabajo para sacar su sueldo y entregarle la liquidación al dueño de la unidad. En efectivo así, ¿no? En efectivo, con grandes problemas de salud, de estrés, en la conducción diaria, horas y horas, pues me imagino que ustedes pueden darse cuenta que sería el trabajo menos atractivo. Entre 12 y 14 horas, me decía, una vez un chofer. Que pudiéramos tomar, ¿no? Entonces, con este nuevo modelo, los choferes trabajarán 8 horas, llegará un turno siguiente, tendrán todas las prestaciones laborales, ya no habrá necesidad que anden haciendo sus carreras para ganar pasaje, tendrá que respetar las frecuencias de paso. Una de las principales quejas del usuario es el maltrato de los choferes a ellos y la forma en que conducen, que genera un estado de inseguridad altísimo en los usuarios que van a bordo de los autobuses. En este modelo, eso ya no ocurrirá. El chofer está obligado a dar el tiempo suficiente de ascenso y descenso de los camiones, a tener un trato amable con los usuarios, un trato más humano, porque finalmente la parte más importante de este nuevo modelo es el usuario. O sea, un servicio orientado a él y no un servicio orientado al propio transportista. Hay muchas mujeres también que serán choferes a partir de ahora. En estas rutas hay dos conductoras y están capacitándose en este momento más con la idea que ha señalado el secretario, de que el 20% de las mujeres, de los conductores, sean conductoras. Sean conductoras, es decir, sean mujeres mucho al estilo del torito y todo esto que también se ha utilizado. Y hay otra cosa también, quien va a estar supervisando en campo, vigilando, observando, serán las agentes viales del transporte público. ¿Qué pasa, doctor? Córdoba, si estas rutas de empresa no cumplen con lo que dice la ley que decías, con las condiciones, ¿es posible retirar concesiones? Claro. Junto con la concesión que se le entrega a la empresa, se le hace firmar un contrato de calidad de servicio que tiene como referencia la norma de calidad de servicio respectiva. Si esta calidad de servicio se incumple, que debe estar continuamente observada, evaluada por la secretaría, es objeto incluso hasta rescisión del contrato. Yo creo que no debemos llegar a ese punto, pero por supuesto deberá estarse observando la operación día a día, hora a hora, a fin de evitar que decaiga la calidad del servicio y por lo contrario aumente. Es decir, incluso tendrán, se contará con todos los medios remotos disponibles y está buscando el secretario que haya una sanción vía remota también, porque hay un sistema de monitoreo que puede detectar los excesos de velocidad, el que un chofer o una conductora no haya dado la parada donde es debido, donde haya recortado ruta, que haga ascensos o descensos en doble fila. Es decir, la ruta empresa sí está vinculada a la calidad. Te lo digo, doctor, porque en algún momento nos decía Gustavo Flores en esta mesa que se había malinterpretado la certificación de las rutas, que la certificación de las rutas no estaban vinculadas a la calidad, sino más bien a la seguridad del servicio. En este caso, en el modelo ruta empresa, sí el usuario tendrá que evaluar la calidad, más allá de la seguridad. Incluso está en proceso de estar a disposición de los usuarios una aplicación que el secretario en su momento presentará en donde el usuario podrá calificar a bordo del autobús la calidad del servicio, dar sus quejas en tiempo real y tendrán que ser atendidas. Como una especie de Uber, no sé por ponerle unas estrellas que le puedas poner ahí. Que podrá dar una calificación al final de su viaje, que podrá evaluar en diferentes aspectos la calidad del servicio. Incluso vamos a tener día con día, esperemos, una especie de encuesta de satisfacción del usuario con respecto a esta ruta y a las rutas que vengan. ¿Por qué se eligió esta troncal como la primera, doctor? Hubo muchos factores. Es una de las troncales que en términos de boletos vendidos o viajes realizados, son de las menores. Esta tiene 5.700 boletos diarios vendidos, tiene una longitud de alrededor de 30 kilómetros y 38 kilómetros de alimentadoras. Y se dieron las condiciones y la disposición sobre todo del transportista de crear y de constituirse en empresa. Hemos tenido más de 200 reuniones con diferentes transportistas, muchos ya están puestísimos a este cambio. Pero en particular este, esta empresa de la Alianza de Transportistas de Tlaquepaque, esta empresa tuvo toda la disposición incluso de hacer inversión. Todos los camiones son nuevos de la ruta troncal. Es una inversión importante, cada camión cuesta 3 millones 300 mil pesos, de utilizar como combustible el gas, de hacer toda esta reorganización de su personal, de darles capacitación, de hacer contratos con una empresa para el sistema de prepago, porque eso le está costando ya desde este momento, etcétera, etcétera. Eso no es fácil encontrarlo y sobre todo cuando parte de una tarifa que es la misma que se está aplicando en las rutas de hombre-camión, es decir, de los 7 pesos. Seguramente este tipo de inversiones deberán llevar a la reflexión de una tarifa mayor. Es lo que te iba a preguntar. En su momento, cuando se discutía la tarifa a finales del año pasado, ¿no recuerdo si es tú precisamente quien decía que incluso en el modelo ruta-empresa podía subir hasta 9 pesos el costo? En la comisión técnica de validación, el preliminar que presentamos en febrero, con los costos que estaban en ese momento de diésel, de gas, de los vehículos que dependen mucho de la paridad del dólar, la tarifa que nos daba en el área metropolitana era de 9.20 y en la zona metropolitana de Puerto Vallarta de 10.30, si no me equivoco. Aunque no está contemplado ahorita el aumento. Dejamos pendiente eso porque primero tendría que implantarse la ruta-empresa y observar también todos los cambios que han transcurrido en materia de combustibles y en materia de los insumos que utiliza el transporte. Resulta que en los egresos que tiene un transportista, el pago del camión y el pago del combustible representa alrededor del 40% de sus egresos. Entonces son dos factores que… Determinantes. Determinantes en la relación ingresos-egresos que tiene un transportista para tener una sustentabilidad económica en el servicio. Entonces en este tiempo estuvimos analizando y seguramente ya cuando nos dé la instrucción el gobernador de proceder a continuar con esta comisión para validar, para presentar el dictamen final, tendremos que actualizar los costos. Es decir, el combustible en diésel ha bajado un poco, pero todavía es muy variable su costo. Las unidades han incrementando, han venido incrementando sus costos. Entonces tendremos que hacer… Va a haber una reflexión sobre la tarifa. Tiene que haber una reflexión también en este análisis, se vio muy claro cuál eres, cuáles son, qué porcentaje de los usuarios son los más vulnerables al pago de la tarifa para reorientar los programas sociales de apoyo para transporte público. Y supongo también, doctor, que el modelo de prepago, no ahorita, tal vez a mediano y a largo plazo, sí podrá representar un ahorro para las personas a futuro. O sea, ya cuando estén más interconectadas las rutas, haya más troncales, la línea 3… Nuestro propósito es que haya una integración tarifaria. Exacto. En este momento va a ser difícil porque es una sola ruta, al rato vendrán otras 3, 4 más, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que esto vaya creciendo, que se homologue el sistema de prepago con el transporte masivo, es decir, con el tren, el BRTL y el CITREN, en ese momento que ocurrirá en octubre, tendremos un sistema más integrado y tendremos que analizar cuál es el sistema, digamos, tarifario integrado que conviene, ¿no? Cuando uno tiene un sistema integrado tarifario más desarrollado, entonces sí puede… Y puedes pensar en estudiantes, en personas vulnerables de la tercera edad con ciertas tarifas, ¿no? Incluso pensar en el transbordo, puedes uno pensar que cierto tiempo el transbordo se permite sin costo. Sin costo. Pero cuando esto esté integrado más, ahorita de manera parcial, no es posible. ¿Y lo ves de aquí a 2018, a finales de 2018? Yo espero que sí. O sea, esto fue para mí el primer paso, con sus ajustes en las próximas semanas, pero es un primer paso. En ese sentido estoy yo en lo particular muy entusiasmado, sé que todo es perfectible y en ese sentido estamos escuchando todas las críticas, todas las observaciones, lo que técnicamente sea válido, atendemos todos los aspectos sociales, porque para nosotros el usuario es el más importante, pero yo tengo deseo que en el tiempo que le resta a esta administración, este proceso no se interrumpa, continúe para lograr los propósitos de un sistema integrado de transporte público. Vamos al corte, seguimos con el modelo Ruta Empresa y también hablamos sobre el Peribus, que también fue controversial el día de ayer. Regresamos, 33 18 80 76 41. Bueno, la mañana con 36 minutos, seguimos en cara a cara platicando con el doctor Mario Córdoba, España, director del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, hablando sobre el modelo Ruta Empresa. Doctor, los siguientes ocho corredores, si estarán en noviembre y cuáles son los fundamentales, cuáles serán los primeros. Bueno, en este momento ya hemos concursado, se ha concursado en CEMOP alrededor de 10 troncales, nosotros esperamos que en octubre esas troncales ya estén en operación, esperamos que después de Artesanos el corredor 18 de Mazo, Tchaikovsky, puede entrar en operación, el corredor Belisario Domínguez, ya se están resolviendo los problemas que tenían los transportistas del corredor de López Mateos, que llega hasta Santanita, es un corredor muy importante y que favorece mucho al municipio. ¿Cuántos te mueve el corredor López Mateos? 180 mil. 180 mil. 180 mil, ¿no? Imagínate con respecto a este que mueve 27 mil 700, estamos hablando de palabras mayores. El Lázaro Cárdenas todavía por ahí tiene un emparo, tenemos que, esperamos que se resuelva, porque es un corredor importante que liga desde aviación antes de los cubos y que llega hasta la nueva central camionera. Entonces, es importante. También tenemos alrededor de 52 rutas convencionales o rutas complementarias que les llamamos, que también están en un proceso muy avanzado y esperamos que se resuelva. También se han dado fallos adjudicadores ya troncales como Mariano Otero, Pablo Valdés, que es otro corredor muy importante que atraviesa el centro de la ciudad, el corredor Américas que viene desde Zapopan y llega hasta... Hasta Niñas Héroes, ¿no? Así es, Circunvalación. Así es, Circunvalación. Tenemos que atender los circuitos porque hay rutas circunvalatorias como la de Avenida Patria, la de Circunvalación. Hay un corredor también muy importante que viene desde Río Nilo y llega hasta Guadalupe. También es otro corredor muy largo. Estamos trabajando también con el tema de las rutas de características especiales, que es un tema que se relajó con el tiempo, pero ahorita ya está trabajando fuertemente con la ruta turquesa, la 703. Esperamos que en las próximas semanas entre en operación. Va a entrar con 44 autobuses de gas natural comprimido, adaptados totalmente para ese tipo de servicio, cambiando su derrotero porque es afectado por las obras de la línea 3 y también por la futura operación de la línea 3. Ya no podrá pasar por esa parte de alcalde. Entonces, se hizo una adecuación a su derrotero. También tendremos que atender, son alrededor de 6 rutas de características especiales. Entonces, empezaremos con esta y seguiremos con las que hacen falta. Al final son 18 rutas troncales. Son 18 rutas troncales con 45 rutas alimentadoras y 86 rutas complementarias, más las rutas de características especiales. Cuando estén todas estas rutas troncales, ¿a qué porcentaje de la ciudad moverán? Actualmente, la cantidad de usuarios del transporte público llega a 1.600.000 usuarios. O sea, 1.600.000 usuarios utilizan cotidianamente el transporte público, especialmente de lunes a viernes, y generan 4.6 millones de viajes en transporte público. Es como a 3 por usuario, más o menos en promedio. La tasa promedio sería como 3. Y podrán absorber toda esta demanda las 18 troncales y las alimentadoras. De estos 4.6 millones, Enrique, de viajes que se producen diarios en transporte público, .6 los atiende el transporte masivo, es decir, línea 1, línea 2, se incrementará con línea 3, la línea de BRT de la calzada y las rutas de citrén. Y los 4 millones restantes los atienden las rutas de transporte público convencional que actualmente tenemos. La idea es que al hacer la operación de los 18 rutas troncales, estas 18 rutas atenderán el 50% de esos 4, un poco más del 50% de esos 4 millones de viajes. Y serán complementadas con rutas alimentadoras y las 86 rutas complementarias, ampliando la cobertura del transporte público a las zonas que han crecido periféricamente con problemas de cobertura y de accesibilidad al transporte público. Doctor Mario Córdoba, parece que el Peribus está enterrado como proyecto. Tú aquí lo defendiste en esta mesa, también en periódicos, porque hablabas que es muy importante el periférico por la gente que mueve. Estoy hablando de memoria, pero eran 300 mil horas sentido. Es un proyecto muy relevante. Es una ruta que tarde o temprano tendrá que construirse y solamente tiene dos alternativas, dada la cantidad de viajes que se realizan al día. Sus viajes llegan a cerca de 400 mil viajes. 400 mil viajes diarios en la longitud primaria que nosotros pensábamos implantarlo, es en 42 kilómetros de los 70 que tiene el periférico. Y después irlo creciendo para atender alrededor de 370 mil viajes. O sea, cerca del 90% de la demanda que se genera en transporte público en el periférico. El Instituto de Movilidad hizo todo lo que me encargó el señor gobernador y el secretario en materia de realizar todos los estudios de factibilidad. Esto duró más de un año de idas y vueltas con los técnicos de diferentes dependencias federales hasta concluir todo este proceso y obtener el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la implantación de este proyecto, que esto fue en diciembre del año pasado. Bien, con esto creo que se dan las bases para que en el momento que se considere más pertinente y el dinero que habíamos obtenido, ese se pierde. Lo que da la federación son 660 millones de pesos de una inversión total de 3.300 millones de pesos. Lo que le correspondería al Estado es alrededor de 1.300 millones de pesos y el resto a los transportistas. Habría que concursar, por supuesto, la ruta, porque el peribus es el resultado de la fusión de 20 rutas que circulan actualmente en el periférico, principalmente la 3.80, pero también la ruta 78, la 78-6. ¿Y la idea es como un BRT? La 68-6. No hay de otra. ¿Igual que, por ejemplo, el de la calzada? Tiene que ser con carril confinado para atender esa demanda, no puede ser de otra manera. Puede ser un BRT o la solución, pero mucho más costosa, podría ser hasta una línea de circuito de metro, ¿no? Pero la versión más factible económicamente es la segunda línea de BRT. No, que costaría un metro en el periférico unos 30 mil millones de pesos. Imagínate, hacerlo subterráneo sería bastante complicado. Sí, el de la línea 3, que es más corto el recorrido, son 20 y tantos mil millones de pesos. Sí, una línea de metro tiene un costo promedio de 50 millones de dólares el kilómetro. El kilómetro. El kilómetro. A veces se reduce un poco, pero nunca se reduce a menos de 40 millones de dólares por kilómetro. Una línea de BRT con todo lo que esto necesita, no llega más de una inversión de 5 o 6 millones de dólares por kilómetro. Obviamente tiene consecuencias más difíciles de manejar en torno al tráfico, porque hay que restarle un espacio al tráfico. La condición para el Peribus es que lo que primero tiene que hacerse es ampliar un cuarto carril del periférico para tomar los carriles centrales. Lo que el señor gobernador ayer anunció es, me parece, una decisión afortunada en el sentido de ampliar esos cuatro carriles en un primer tramo entre Juan Gil Preciado y más allá de la Calzada Independencia. Cuando menos en este primer tramo podríamos tener esos cuatro carriles y a lo mejor poder instalar un tramo que vincule la línea 3 que pasa por Juan Gil Preciado, carretera Tezistán, con el macrobús. O sea, estaríamos conectando línea 3. Con la segunda línea de BRT. Con la segunda, con la primera línea del tren y la línea del macrobús y a lo mejor se podría hacer un circuito, lo he estado platicando con el secretario Rodolfo Guadalajara, la posibilidad de poder establecer ahí un circuito. Es el primer paso ampliar a cuatro carriles para después confinar y darle dos centrales al BRT. Así es, lo primero que tenemos que hacer es ampliar a cuatro carriles por sentido el periférico para después tomar los dos carriles centrales cuando se implante el peribus. Mientras tanto, si por tiempo esto ya no da, lo que se puede hacer es que opere en este tramo, sobre el lateral, una especie de citren que esté vinculando línea 3, línea 1 y la Calzada Independencia. Déjame ir al corte. Estamos con el doctor Mario Córdoba. Volvemos a leer todos los mensajes que hay muchos sobre Ruta Empresa, Peribus y más temas que hemos discutido. Buena mañana con 49 minutos. Preguntas para el doctor Mario Córdoba, 9555, dice Buen día. ¿Todas las unidades son incluyentes o de acceso universal para todas las personas en silla de ruedas ciegos tercera edad o son espejitos los que están vendiendo? No, 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 no. Bueno, la norma respectiva de los vehículos establece cuáles son los elementos que hay que incorporar. ¿Qué es lo que estamos incorporando en estas unidades? El 10% de las unidades traen elevadores para sillas de ruedas, los mejores elevadores. Pueden caber hasta dos sillas de ruedas en el corralillo destinado para ello. Los camiones que traen estos dispositivos para sillas de ruedas que están intercalados en el programa de operación para que pasen frecuentemente, estos camiones tienen una capacidad de 25 personas sentadas y 50 personas paradas. O sea, una capacidad total de 75 personas. Los que no tienen este elevador, su capacidad se incrementa a 80. Pero, ¿qué dispositivos estamos incluyendo? Estamos metiendo un escalón de cortesía para facilitar el acceso a los camiones de personas con problemas de movilidad motriz por edad o por cualquier otra circunstancia. Estamos metiendo guías podotáctiles para ayudar a las personas con debilidad visual a accesar al camión. También instalamos una pantalla en todos los camiones donde la persona que tenga problemas de escucha pueda visualizar en la pantalla a qué estación está llegando. O las personas con debilidad visual puedan escuchar a qué parada están llegando. Esto se está afinando en la cuestión del parlante y los parlantes que tienen que haber, pero ya se podrá visualizar en estas unidades por GPS. Hay una coordinación donde se avisa a qué parada está llegando el camión. También estamos poniendo algunos elementos en lenguaje braille para un CIR. Estamos metiendo el 20% de los asientos de uso preferencial, entre ellos asientos para personas de baja talla. Estamos reforzando los elementos tecnológicos de seguridad del camión. Trae tres cámaras hacia el interior, una enfocada directamente al chofer y una cámara hacia el exterior para visualizar cualquier incidente externo que se pueda presentar dentro de la operación. Traemos incorporado un sistema de GPS para vía remota estar monitoreando la operación como lo explicaba anteriormente. Y también el chofer ya trae un celular, pero no como un elemento distractor. En el tablero trae un celular fijo para estarse comunicando con su central y hacer todos los ajustes operativos. No podrá chatear en él, no podrá hacer nada. Es nada más exclusivamente para uso e intercomunicación con la central que coordina su operación. Eso, entre otras cosas, también pusimos timbres para personas de baja talla y timbres normales. Entonces, sí hay muchos aspectos de accesibilidad. Por supuesto que es un tema en el que estamos abiertos, que estamos observando. Ya fue la persona de COERIS hacernos una serie de observaciones que vamos a atender. Y cualquier persona interesada en el tema, con mucho gusto estaremos dispuestos a mejorar el tema de accesibilidad universal. 8807 te dice, buen día, aunque el transporte valga 10 pesos no va a servir, faltan más penas duras a choferes. Bueno, cualquier incremento que sea de tarifa no será hombre camión. El hombre camión está obligado ya a convertirse en persona jurídica y dar una buena calidad de servicio. No haremos ningún, no se hará ningún incremento en el servicio de mala calidad que se tiene, solamente en el que se transforme orientado a una alta calidad de servicio. 1490, hola, buen día, para felicitar al señor Mario por la nueva ruta empresa, ya que es excelente el trato y muy seguro. Espero se haga con todas las demás rutas, sobre todo las que van por Lázaro Cárdenas, que son unos cafres. Bueno, nos decías que también el proyecto es para Lázaro Cárdenas. Nos reportan un choque en López Mateos a la altura de Plaza del Sol, 5904. Si tengo que pagar un adulto y un menor, ¿cómo se hace el pago? ¿Dónde consigo la tarjeta? Y por último, ¿las demás rutas usarán las paradas de la nueva ruta? Sí, sí. En esta, bueno, en primer lugar, cuando es un menor, se paga el 50% del boleto. Y en efectivo. Sí, y todo esto se coordinará a través del sistema de prepago. Está ahorita en proceso de ajuste, pero deberá haber personal de Tiza atendiendo cualquier, a bordo de los camiones, cualquier duda al respecto. Las rutas que coincidan eventualmente en algunos de los tramos de la ruta alimentadora, o incluso de la propia, de rotero de la ruta troncal, utilizarán las mismas paradas. 34.83, señora García, un saludo al programa. Solo quiero decir mi admiración al doctor Córdoba, él siempre impulsando la movilidad. Lástima que no lo dejan desarrollarse como el experto y doctor en el tema. Si sabe, me preguntó, ¿qué conocimiento en el tema técnico tienen toda la bola de abogados que están al frente de muchas instituciones? Una lástima que tanto talento no lo valoren, ni los abogados pintándose de urbanistas. 83.22, si las tarjetas de prepago se descomponen, regresan el saldo que tenían, me ha pasado con las del tren ligero y no me reembolsan nada. Yo supongo que sí, te regresan, nada más tendrías que pagar el plástico. Hay un paso muy importante que hay que hacer cuando se tenga acceso a esta tarjeta, registrarla. En el momento que queda registrada, si usted extravía su tarjeta, conserva su saldo. Se avisa del extravío, se repone la tarjeta y el saldo que usted tenía en la tarjeta se conserva. Solo tendrías que pagarle el plástico. Sí, así es. Cuesta como unos 20 pesos. Sí. Buen día, mi pregunta para el doctor. Si bien las estaciones son a gas natural comprimido, ¿dónde cargan combustible si todavía no hay estaciones de GNC? Sí, bueno, en este momento ya hay dos estaciones de gas natural comprimido. En unas semanas más se abrirá otra en aviación. No, acá por la carretera Coloclán va a haber una nueva. Y hay todo un programa en este año que presentó la Agencia de Energía del Gobierno del Estado de instalar 10 gaseras en el 2017. Entonces, no habrá problemas de abastecimiento. Para que carguen. Cada estación de gas tiene la capacidad de abastecer 200 unidades al día. Y la carga, de acuerdo al rendimiento del uso del gas, les permite circular 3 o 4 días. Entonces, dependiendo de la longitud de cada ruta. 2557, buen día. Enrique, también deberían comentar que el cambio de un modelo a otro, el chofer sale beneficiado en horario. No, pero el sueldo es miserable. Sí, creo que tendrán que ir mejorando los sueldos. No es inmiserable, son 6 mil pesos por quincena, 12 mil pesos por... No, no es tan miserable. No es miserable, si lo comparamos incluso con el promedio del Estado, que son 8 mil y cachito. Pero sí creo que tendrá que empezar a haber incentivos para los choferes que han enviado su trabajo. La empresa tendrá que estar evaluando el desempeño de la ruta y de sus choferes para tener un sistema de bonificaciones o de penalizaciones a quienes incumplan y con esto mejorar sus condiciones económicas y laborales. En este momento, todos los trabajadores de esta nueva ruta empresa deberán trabajar 8 horas, tener todas sus prestaciones laborales de ley. Y en ese sentido, el sueldo no es tan despreciable, dado que con trabajos y trabajando 14, 16 horas a veces... Sí, era más tal vez recurso, pero no estabas... Podrían ganar mucho más, pero con un desgaste personal y un problema de accidentalidad para el usuario. Benjamín te dice que cuál es el corredor más avanzado para ser el segundo. Como comentaba hace un momento, los más avanzados son Belisario Domínguez, 18 de marzo Tchaikovsky y el corredor Américas. Rafael Martínez te pregunta que si meterán ruta empresa para Valle de los Molinos, ¿surge este tipo de servicio en esta zona? Sí, claro. Ahí está considerado uno de los corredores, que es el corredor Juan Gil Preciado. Ese corredor alimentaría la terminal de la línea 3 y iría por todo Juan Gil Preciado y daría la vuelta en la carretera Colotlán atendiendo esta zona. Sergio Cruz, el colmo, fue el colmo. Creí que era la gran panacea y una vez más se superaron ustedes mismos en derroche de recursos en absurdos desatinos. Se les agradece la intención de todas formas. Enrique, gracias por este espacio de opiniones libres y de buenas costumbres. 0276 dice, ¿y qué va a pasar con el trabajo de los choferes? ¿Qué pasó con las mejoras que exigieron a los dueños de los camiones y los camiones nuevos que compraron? Y todas las mordidas que tuvieron que dar para ser concesionados. Vamos a saber los nombres de los dueños de todas las rutas. Sí, sí, sí. Eso estará transparentado. Hay un registro, el registro que se hizo dio como resultado, en este momento aquí lo tengo, 6,900 y tantos registros. Y hay un vínculo en una página donde se puede ver esta información. Le doy en este momento el vínculo. El vínculo es http, dos puntos, dos diagonales, cemob.jalisco.gob.mx, diagonal 739. Ahí podrá ver usted que en este registro de los hombres camión se detectaron 6,928 registros, de los cuales 5,574 son del área metropolitana. Gracias a Juan Manuel por lo de los mototaxis, lo vamos a decir, y también a Ricardo Orozco por su comentario. Nos vamos mañana a las 9. Está con nosotros Julio Acevedo, el presidente del FIME y Comiso de Ciudad Creativa Digital. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.